Todos los años miles de familias se desplazan por el territorio costarricense para aportar su trabajo en las cosechas de café. En las zonas como Los Santos, Occidente o Brunca es común observar a los indígenas no me bugles desde la frontera con Panamá o a nicaragüenses por ejemplo sumarse a esta labor esencial para nuestra economía. Esto da fundamento al proyecto Casas de la Alegría, ampliación y difusión de un enfoque de mejora de las condiciones de vida y de empleo digno en la agricultura para familias migrantes a través de las cooperativas. En aras de visibilizar el esfuerzo, reconocerlo y resaltar que esa iniciativa tiene sello cooperativo por iniciarse en COPE Zabalito RL en Cotobrus. Las Casas de la Alegría son lugares donde se atiende de forma integral con alimento, educación y protección a los niños y niñas de esas familias mientras sus padres y allegados recolectan el café. Entre los compromisos adquiridos por parte del INCOP destaca la realización del foro denominado Reconocimiento del Aporte de la Población Migrante al Desarrollo Territorial para la Sensibilización de la Comunidad, que se realizará el próximo jueves 1 de octubre a las 10 de la mañana por Facebook Live del Instituto. El objetivo general de dicha actividad es desarrollar un espacio con representantes institucionales que permitan visualizar y reconocer el aporte de las personas migrantes a la producción nacional por medio de su inserción en la industria cafetalera costarricense.